Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón Bueno, estamos en nuestro segundo bloque nuevamente y en nuestro segundo bloque vamos a dedicarnos un poco más inclusive ayer fue el 12 de agosto, el Día Nacional de la Reconquista de Buenos Aires contra la invasión anglosionista británica ya en ese momento ya estaba formado ese núcleo anglosionista ya se había lanzado con la reina Victoria fíjense que notable el poder colonial imperialista de esa época que la reina Victoria es de alguna manera la mandataria de Estado que más monumentos y estatuas tienen en todo el mundo es increíble esto, la que más estatuas tiene en todo el mundo la reina Victoria de Inglaterra que puso en marcha la revolución industrial en ese momento tenía como primer ministro a Sir William Pitt un joven de 32 años amiguito personal de la reina también van a saber y bueno, parece que pusieron en marcha todo esto Lord Stranford se trajo contra el asedio de Napoleón se trajo a la familia real portuguesa, el rey de Portugal a Brasil, a Río de Janeiro y ahí fundan el Brasil imperialista que intentó atacar las provincias unidas de Río de la Plata la idea era dividir y no dejar formarse los Estados Unidos del Sur que estuviera surgido que intentó inclusive con la Federación Argentina Rosas también el Cornelio Saavedra que fue presidente de la Junta de Mayo de 1810 y también el primer triunvirato la Junta Fuerte también en fin pero ninguno pudo llegar a ser un hombre nacido en Potosí, en Bolivia ninguno pudo llegar a ser esta unidad crear los Estados Unidos del Sur donde hubiera sido realmente muy poderoso todo lo que es la región sur de América América del Sur hubiera dado mucho poder a América Central Caribe y América del Sur pero lo más importante es que nos educan las invasiones inglesas no la reconquista de Buenos Aires invasiones inglesas que desembarcaban en Quilmes el 25 de julio de 1806 con una poderosa escuadra de la Marina de Guerra Británica comandada por el militar William Carp Verdefort y el 27 de junio tomaron la ciudad de Buenos Aires fue ocupada habiendo había parte de que Buenaparte la campaña Buenaparte había derrotado a Red Fernando VII de España y las autoridades de Reinales de Buenos Aires de las provincias unidas de Río de Plata opusieron poca o nula resistencia y el Virrey sobre Montes detenido y saqueado en la vuelta de Luján cuando por el camino real trataba de tratando de superar el río Maldonado el río Maldonado no era profundo pero bastante caudaloso entonces los que querían ir hacia el norte tenían que pasar pegar la vuelta por donde está ahora la Basílica de Luján donde se quedan según la la historia se quedan los huestes que no querían ponerse en marcha y ahí se queda la Virgencita de Luján y fundan la Basílica de Luján bueno por el caso meten las carretas para ir hacia el norte tenían que pegar la vuelta por esa zona por la zona de Luján Mercedes pegar la vuelta y de esa manera rodear el río Maldonado que después encajó nado y después tuvimos los recién con más que se pudo parar las inundaciones que producía esto se calcula que Rosas metió para poder armar lo que ahora es los paseos de Palermo Rosedal y todo eso se calcula que más de un millón de carretas de tierra para poder tapar y poder encajonar el río ¿no? fíjense la locura que hicieron en esa época también la cosa que los ingleses cuando el verrez sobre el monte se rajaba con el tesoro el famoso tesoro del verrez sobre el monte es saqueado y tratado de superar a Maldonado transportando las recaudaciones fiscales de las provincias unidas de Río de Plata durante dos años ¿y qué era el tesoro del verrez sobre el monte? eran las recaudaciones fiscales de las provincias unidas de Río de Plata que venían desde el norte de Bolivia Perú Perú Bolivia hasta pasando Uruguay sur de Brasil y compañía Chile esas provincias a los impuestos que recaudaban el gobierno de las provincias unidas de Río de Plata fundada en 1776 y el primer virrey normal que fue Pedro Ceballos y después lo reemplazó Berti que se dedicó como Rodríguez de Arreta el antecesor a pavimentar las calles de Buenos Aires este Pedro Ceballos al contrario fue un hombre que fundó un poblado cada 15 leguas más o menos cada 80 a 100 kilómetros fundaba un poblado y traía colonos solteros hombres y mujeres para que formaran familias que se cruzaran se vincularan con los nativos con las poblaciones nativas porque los malones de los indios que eran todos furibundos fueron porque cuando cambiaron esta forma de poder cruzar la demografía importada con la nativa pasaban a perseguir y matar a los indios con la conquista del desierto y con Mitri y compañía ahí se pusieron locos los indios y empezaron a defenderse y a atacar también a las poblaciones pero antes gente normal amigable que inclusive formaban familias criollas uniendose o cruzándose la raza nativa con la raza importada y ahí nació un poco nuestros orígenes nuestras raíces que son mestizas los mestizos famosos bueno este hombre Virrey Sobremonte se rajaba hacia Córdoba transportando las recaudaciones de Fiscal de la Provincia de la Provincia de la Provincia para que no las manotearan los ingleses sin embargo los ingleses no alcanzan y le secuestran ocho toneladas de metal precioso amonedado ocho toneladas de metal precioso amonedado que este hombre transcomportaba en cinco carretas tiradas por cuatro huellas cada una ese es el tesoro de Virrey Sobremonte que en los colegios primarios y secundarios te enseñan de que era una canasta de mimbre con algunos collares y monedas de oro no, nada que ver eran ocho toneladas ocho mil kilos de metal de monedas en metal precioso que eran de oro y plata monedas monedas era el dinero que circulaba en esa época por eso material precioso amonedado monedas y el botín rápidamente fue trasladado a Londres que desfiló en la avenida Trafalgar en ese en ese en el mes de julio julio por la avenida eso es lo que puso enfureció a la población de la ciudad de Buenos Aires porque le robaron la plata y desfinanciaron la provincia de la ciudad de la plata que significa que rompieron la seguridad del estado que en esa época teníamos estado entonces que pasó no le pudieron pagar más a los médicos a los enfermeros a los maestros había universidades había escuelas universidades y toda esa gente cobraba de parte del estado lo que recaudaba el estado lo primero que hicieron los ingleses es eliminar el estado el estado de nación al no haber estado bueno tenés no tenés que mantenían las rutas estos caminos de tierra que los mantenían de alguna manera cuando tenían algún problema se desmoronaba o algo trataban de arreglar y esa es la presencia del estado ese estado que había nacido en 1776 ¿no es cierto? estos en 1806 lo tratan de liquidar y lo primero que te sacan es las prestaciones médicas y las prestaciones de educación ¿está? como robándote ocho toneladas de las recaudaciones fiscales de tan precioso monedado de monedas que eran para pagar los gastos de estado ¿está? del virreinato no es que mandaban la plata hasta España como los boludos algunos boludos dicen no, no, no esto era para pagar para mantener el estado funcionando el estado del virreinato del río de la plata sí, obviamente ¿se entiende? el comercio era el que se practicaba con España se llevaban de acá materias primas o elaboradas había industria artesanal pero allá había ropa de cuero se producía carne salada y charqui carne seca vacuna había como 45 millones de vacas inclusive vacas salvajes y marrones que andaban corriendo por todos lados entonces se había obtuvo una industria acá que funcionaba y estos tipos destruyeron todo eso vinieron a invadir y a destruir porque son anglosiones son una raza depredadora una basura que vinieron a romper lo primero que hicieron atentar contra el estado cuando este boludo de mi ley habla de que el estado es el peor enemigo yo les quiero decir a los compañeros y compañeras que no hay empresa privada que invierta en un territorio sin estado porque sin estado no tenés ni salud ni educación ¿cómo hacés para tener trabajadores? no existe la invasión privada en un territorio como los africanos sin estado donde el estado nación no existe porque no tenés ni ruta no tenés nada ¿cómo ha venido un tipo a invertir instalar una empresa en un lugar donde es todo un despelote donde te roban matan gente porque no hay estado ausencia de estado absoluta bueno esta era la estrategia que tenían los británicos los anglosionistas de esa época de eliminar el estado nación para que la gente desocupada del territorio empobrecida muerta de hambre ¿no? 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 durante 46 días estuvieron en Buenos Aires los británicos y se robaron el 12 de julio se llevaron el tesoro de la recaudación fiscal de las provincias de Río de la Plata a Londres donde la avenida Trafalgar desfilaron con la reina en la victoria de la cabeza sobre el botín que le habían robado las provincias unidas de Río de la Plata desfilaron con cuatro carretas igual que la que tenía sobre el monte tirada por cuatro huellos donde transportaban a la vista del público este tesoro que habían robado de Buenos Aires ¿no? sin embargo acá se sustituyeron durante 46 días y ellos buscaron ganarse a los porteños ¿no? algunos porteños donde se casaron las hijas las doncellas de algunos porteños de estos ratas o Martínez Dioto las vuestras que había en esa época se cruzaron con los oficiales del reino de la marina británica ¿no? se casaron se pusieron de novios pero sobre todo abrir el comercio quedaron 170 oficiales acá detenidos de verso ¿no? para poder seguir instalando el sistema de contrabando el sistema de la colonia británica acá ¿no? pero sobre todo lo que le interesaba el abrir el comercio y contrabando de mercaderías británicas se trataba de la cristalización de la estrategia de los círculos comerciales que eliminaban el Estado-Nación y los políticos ingleses sobre la conveniencia de apoyar la independencia de América del Sur contra España no contra ellos y copar su mercado y formar una colonia la colonia factoría que reprodujera este coso ¿no? porque colonias políticas ya tenían en Canadá en Australia en Nueva Zelanda y con esta apertura los ricos comerciantes de Buenos Aires se dependían del monopolio ligado a la metrópoli española pasaron decididamente la resistencia al invasor de forma porque cuando vieron que se robaron la plata ese era el error que cometieron los ingleses entonces acá los comerciantes se pusieron ¿cómo le vamos a pagar a los maestros? a los médicos de forma que se organizaron para reconquistar la ciudad de Buenos Aires y el liderazgo recayó sobre el capitán de Fragata Santiago Liniér quien desde la banda oriental o sea desde Uruguay que era también territorio argentino actual Uruguay organizó las mirillas para recuperar a Buenos Aires el 4 de agosto fondearon frente al puerto al puerto de las conchas lo que es hoy Tigre y desde allí marcharon hacia la capital en su camino se unieron paisanos y el ejército de Juan Martín de Purredón y muchos de los pobladores ayudaron al ejército de Liniér que ya contaba con 4.000 hombres mientras la ciudad de Buenos Aires resistía tirándole aceite hirviendo agua caliente a los soldados británicos que estaban en el fuerte de la plaza de Parque Rezame donde estaba la gobernación del Virrey sobre el monte que ya había rajado bueno el 12 de agosto avanzaron por las actuales calles San Martín y Reconquista hasta hacer retroceder a los ingleses sin mayores defensas el general británico Berefo como ya se había afanado la guita y no había más nada que hacer se rindió y entregó sus armas a los líderes criollos el poder quedó en manos de Santiago de Liniér quien se ocupó de organizar la ciudad para el contraataque inglés que no tardaría en llegar la escasa capacidad de España para defender su colonia puso al poder militar en manos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires la formación de cuerpos de milicia se originó para repeler la invasión inglesa y significó un hecho inédito los españoles ya no podían defender el río de la plata sino que tenían que hacer los propios criollos esta fecha del 12 de agosto ni siquiera se celebra en las escuelas secundarias en las universidades en los colegios primarios no le dan ni bola sin embargo es una fecha patria a través fundadora de la República Argentina sin embargo la mazonería inglesa insiste culturalmente en siempre mantener al pueblo argentino en el estado de ignorancia ¿no? ellos cuando hablan de la mazonería cultural a veces me río porque digo ¿de qué estamos hablando? esto fue muy impactante para la época por eso digo que es muy importante la fecha en el 12 de agosto de 1806 sobre todo por la palipación popular que implicó un entusiasmo que continuaría luego de 1810 pero no todo fue tal cual nos colonizan en nuestra escuela primaria secundaria y universidad la historia oficial de los estudiadores y los educadores traidores de nuestra nacionalidad los historiadores estoy hablando de todos los boludos que andan contando historias que son versos son traidores traidores a la memoria de la patria por lo tanto son traidores de alta traición a la patria porque atentan contra la historia verdadera de la patria contra la memoria real de la patria traidores de nuestra nacionalidad transcribersando de historia ¿no? fundamental porque la conducción política del peronismo ¿qué se enseña? se enseña a través a través de tres áreas ¿no? la asignación la historia la área histórica la conducción política estratégica y táctica que se enseña a través de tres áreas de formación el área histórica el área del método y sistema político de cómo desarrollar el proceso político proceso revolucionario y la tercera área es el credo y el dogma que se lleva que se enarbola como bandera para después construir la doctrina o sea aplicar la doctrina porque la doctrina es una forma de ejecución ideológico del proceso político no es la ideología la doctrina la doctrina es una herramienta es una herramienta es como si fuera una máquina en la forma de ejecución del proceso político ideológico la ideología a luz del proceso político vea ese 25 de mayo estuvo dirigido por servicios de inteligencia británicos 25 de mayo 1810 podías acceder al cabildo de la ciudad de Buenos Aires a la asamblea del cabildo que iba a decidir qué forma íbamos a vivir con qué gobierno con qué estado al cabildo si portaba la escarapela de la flecha es decir se estaba tapando como hizo Dualde con el saqueo que hizo de la Rúa que se llevó 193 mil millones de dólares entre ellos 72 mil millones entre 72 y 93 mil millones de dólares en billetes físicos billetes papel moneda en dólares se lo robaron se robaron y vino Dualde e hizo lo mismo que el cabildo del 25 de mayo 1810 poner saldar todo poner tapar poner toda esa mugre bajo la alfombra y acá no pasó nada ese 25 de mayo de 1810 estuvo dirigido por los servicios de inteligencia británicos podías acceder al cabildo si portabas las calapelas que te ponían Frenchy Viruti o sea esa era la contraseña y 120 ciudadanos de Buenos Aires votaron decisiones por 75 mil ciudadanos ausentes 75 mil ciudadanos ausentes fueron representados por 120 ciudadanos de Buenos Aires que son todos traidores todos comprados por los británicos se confeccionaron y firmaron dos actas idénticas de la asamblea del cabildo una rápidamente fue trasladada a la fragata la Justina por eso los equipos de polo se llaman la Justina tiene el nombre de la fragata de aquella época fragata de guerra británica la fragata la Justina la Justina anclada en el río de la plata para que se alpara rápidamente con esa acta de la primera junta de gobierno hacia Londres para significar que ya estaba formado el virreinato de la invasión británica en las provincias subidas de Río de Plata allá tenían no sólo pues ya habían se habían robado los fondos de aquella época sino que además tenían el documento emancipador el verso documento de verso que indicaba de que ya tenían además gobierno colonial de que entonces ya estaba controlado bajo control británico pero fracasa por la traición que había cooptado a la oligarquía criolla en Buenos Aires por eso digo cuando se entera de esta joda Líñez enterado de esta maniobra Santiago de Líñez comienza a organizar la insurrección contra la primera junta de mayo pero fracasa por la gran traición que había cooptado la oligarquía criolla los indeses la habían comprado entonces Santiago de Líñez también conocido como el conde de la lealtad fue fusilado el 26 de agosto de 1810 en cabeza de Tigre Córdoba lo llevaron para Córdoba primero para fusilarlo allá acá no se animaban a fusilarlo acá junto a otras autoridades emancipadoras la primera junta ordenó su ejecución después de que Líñez y los demás contrarrevolucionarios fueron capturados maltratados y sus bienes robados tras el fracaso de la contrarrevolución de esta insurgencia revolucionaria contra la nueva colonia británica que había reemplazado a la colonia española porque la colonia británica se funda sobre los despojos de la colonia española y entonces Perón nos explica estas dos líneas históricas hispanoamericana y la basónica no británica por favor estamos ahí a ver el audio estoy proponiendo volver al capitalismo en serio porque esto que estamos viviendo señores no es capitalismo esto es un anarcocapitalismo financiero total donde nadie controla a nadie los mercados financieros hoy están nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas cuando se liberan la nuestra a nuestros países en la independencia esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció porque era el nacimiento del imperialismo británico los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español y todas las colonias españolas estaban asusadas es decir hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestra independencia eran todos era la mazonería la que se dirigió todo esto muy bien eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo ya están planteadas las dos líneas perfectamente la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea la línea nacional o la línea hispánica de la memoria esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas la línea anglosajona y la línea hispánica en nuestro país todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la mazonería la línea amazónica es decir la línea anglosajona desde entonces hasta nuestro momento a través de unitario federales bueno los federales era la línea nacional que la diremos así por primera vez cristaliza algo fuerte en eso ya no es línea amazónica es anti-mazónica es nacional y es la que corresponde a la línea hispánica porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias de esa línea y bueno en esa línea estaba Juan Manuel de Rosa en esa línea estaba el Política y Goya en esa línea estaba el Rojo la otra línea es la línea mazónica es la línea anglosajona y bueno la junta consideró que Liniere era un enemigo se dan cuenta cómo era el juego sobre los despojos de la colonia británica que habían podido emancipar Santiago de Liniere que realmente fue el héroe que fusilaron los ingleses indicaron a estos que lo mataran por eso digo la masacre los genocidios de esta gente es lo natural que hace esta gente no hay relaciones ¿cómo le podés mandar este boludo de Caputo le manda el oro al banco de Inglaterra? cuando todavía nos debe nosotros traen nada de metal precioso monedado que se robaron allá en 1806 esta es la realidad y llevado ahora a amigos que han hecho los cálculos sobre el peso de aquella época de la evaluación de moneda de plata y oro son arriba de 373 mil millones de dólares 173 mil millones de dólares todavía nos debe en Reino Unido de Gran Bretaña desde hace 200 años 200 años y acá ningún boludo estos políticos ni estos periodistas pelotudos me dedican a poder a indagar a meter un poco el dedo en la llaga de esta injusticia histórica que sufrió Argentina digo para que vayan anotando de qué se trata la historia de Argentina mira la justa en aquella época consideró que el inercio era un enemigo temible según el criterio británico debido a su prestigio por las victorias anteriores claro Pedro de Ceballos que lo tuvo a este como alumno ¿sí? Pedro de Ceballos que enfrentó a Gran Bretaña inclusive a Lórez Tránsfor en Río de Janeiro lo llevó casi hasta la actualidad de ser Andra de Reyes ahora si vamos con las tropas Pedro de Ceballos los ingleses ya querían rajarse de Río de Janeiro y se nos llevaba a dónde entonces bueno Santiago Liñez que luchó con las tropas españolas se formó bajo ese criterio emancipador entonces tenía mucha adhesión ideológica a ese sistema ¿no? entonces era un enemigo temible considerado por los ingleses debido a su prestigio por las victorias anteriores su memoria su mentoría en la defensa de 1807 y el hecho de tener al gobernador de Córdoba a su lado aparte fíjense que los después lo fusilan en Córdoba a él junto al gobernador de Córdoba también ya esto es de terror ahora ¿dónde está este ferito de piña y todos estos boludos ¿por qué no hablan de estas cosas en profundidad? la verdad que a mí me llama la atención es que esta gente no sé quién carajo les paga para crear fantasías fábulas ¿sí? quien había sido su segundo en la reconquista de Buenos Aires el gobernador de Córdoba ¿sí? en 1806 además Liñez no acató la junta designada por el camino de Buenos Aires que reemplazó al Virrey Cisneros mientras solicitan al gobierno que tenga una acción clara hoy día hoy tornamos al 2024 ¿no? mientras solicita a este gobierno de este desquiciado mental de mi ley al gobierno que tenga una acción clara contra la estabilidad del dólar y no de las familias en estado de pobreza la desaparición de Lohan en corriente el 9 de julio en corriente mostró la miseria material y moral de esta clase que se llama una política ¿no? que conviven las familias empobrecidas de este país hoy las familias empobrecidas alcanzan a los habitantes 5.170 villas miseria con 27 millones de habitantes aún Alberto Fernández dispuesto a trabajar en la grófera globalista europea de España con el auspicio y la protección de Pedro Sánchez y ahora me salió un quilombo este de la señora esta Flavia así que no sabe qué hacer ¿no? pero bueno pobre mujer yaña esta es otra víctima del sistema ¿no? y es inadmisible que esta persona sea agredida bajo la no porque tratan de versar y armar un verso claro lo que pasa es que este hombre si llega a abrir la boca mañana lo tienen que matar a él si llega a abrir la boca compromiso para quien trabajó siendo presidente de Argentina yo creo que va a ser va a ser mucho más más directo el asesinato este que el atentado contra Cristina imagina que estos tipos tienen secretos que son ese tipo fue subsecretario de asuntos jurídicos de la DGI lo que vendría a ser la FIT en la época del gobierno de Alfonso después fue el superintendente fue el presidente de la superintendencia de seguros que la liquidó y los seguros argentinos pasaron a depender del reaseguro extranjero veníamos acá el Instituto Nacional del Reaseguro Cavallo lo puso a esto para liquidarlo porque tenía que sujetar a la Argentina si o si someterla al imperialismo entonces los seguros es otra forma de someterla la moneda los seguros son recursos para someter económicamente al país ¿no es cierto? de deuda externa reaseguro entonces este tipo imagina después después de eso pasó a ser este candidato y fue electo legislador porteño era perdón jefe de la campaña política de Eduardo Urvalde y Ramón Ortega del país Ortega contra la fórmula de De la Rúa y Chacho Álvarez payaso de un lado y payaso del otro lo que pasa es que el otro venía a saquear a la Argentina y Chacho Álvarez cuando vio que el otro tenía que sacudir los fondos de la gente la masa comercial bancaria los depósitos de los argentinos de los bancos de la Rúa se llevó 72 mil millones de dólares físicos papel moneda denunciados que ahora se olvidó la agarró amnesis y se olvidó Carlos Géner que era el presidente de la asociación de bancos argentinos él denuncia el saqueo de ese robo que se iba en camino de seguridad como ocurre siempre ahora se llevaba el oro en la empresa aérea británica aerocomercial británica en esa época se llevaban los dólares físicos papel moneda en la bodega de seguridad de la American Airlines ¿no? de la empresa aerocomercial norteamericana este tipo pasó a ser jefe de la campaña de estos tipos y después pasó a ser legislador porteño por la fórmula Cavallo-Beris ¿sí? en la ciudad de Buenos Aires y después curiosamente pasó a ser el jefe de gabinete de Néstor Kirchner no el chofer sino el jefe de gabinete del gobierno el jefe de gabinete ¿eh? ¿ah? por la duda después lo nombra Cristina presidente a ver si nos ponemos de acuerdo de que hay una continuidad histórica en este sistema no es que desde Santiago de Inés hasta ahora la traición es tan solidaria a esta clase de mierda argentina que no le niega una traición a nadie especialmente a la patria ¿no? entonces por eso el jefe fue legislador porteño de la fórmula Cavallo-Beris decime Cavallo-Beris cuál es el nacionalismo que tiene son mazones hasta los tuétanos ¿ah? este es el problema que tenemos acá tenemos una clase una clase dirigente de mierda ¿está? que está dispuesta a entregar la patria permanentemente la patria cuando habla depende del pueblo argentino que son 27 millones de gente que vive en la miseria la pobreza hoy no podés tomar un colectivo para ir a trabajar han hecho un desastre cuando estos colectivos que se movimentan como locos están suicidados por el Estado a ver el autotransporte público de pasajeros es una concesión pública del Estado argentino a concesionarios privados pero para eso le pagan un subsidio a los tipos no es que ponen los colectivos a riesgo propio no es a riesgo del Estado igual que los trenes igual que los surtes todo esto son operadores estos de las líneas operan las líneas cada vez que tienen que comprar un colectivo o algo la plata la pone el Estado argentino estos son operadores es como que mañana vos le compras la mercadería le instalás todo el buffet del club a un privado y encima el tipo tiene todo todo gratis le quiere cobrar un pancho que es 30 mil pesos una coca cola y un pancho en forma de medida bueno esto es lo que pasa en la Argentina amigo con los servicios públicos la luz el gas el agua el autotransporte público a pasajeros nosotros para liberar y reconquistar y divertir la patria tenemos que crear un proceso de insurrección popular no hay otra forma de resolver esto esta gente no entiende a través de elecciones no hay forma no hay forma vea Sergio Massa es ministro de economía y es candidato a la presidencia por unión por la patria Sergio Massa se sumó a trabajar a Greylock Capital Management contratado por este fondo buitre el supuesto fondo de inversiones Greylock Capital que es un verso estadounidense que tuvo un rol activo en la reestructuración de la deuda privada liderada por Martín Guzmán de 2020 o sea que se fue Martín Guzmán y llegó Sergio Massa y una continuidad no es que cambió Sergio Massa dijo no este hijo de puta nos entregó no no mentira siguió porque forman parte del mismo sistema es la misma organización que digita Martincito Guzmán y al otro boludo de Sergio Massa son liberales es decir los logros del ministro que asumió luego de Martín Guzmán solo fue una continuidad cambiando solo de cara de collar para seguir siendo perro y hasta hoy se disputa el mejor capitalismo escuchemos por ejemplo a Cristina la propuesta capitalista de Cristina para confirmar lo que estoy diciendo por favor este es el mayor terrorismo de estado que sufrimos y la falta de responsabilidad de los poderes públicos ejecutivo legislativo y judicial del gobierno y la ignorancia voluntaria funcional de la justicia y las fuerzas de seguridad y de la defensa nacional si también las fuerzas armadas también volvieron las desapariciones de chicos y chicas y volvió nuevamente la mano de obra desocupada y genocida criminal para atentar cobardemente contra las personas sin defensa el brutal asesinato de Susana Beatriz Montoya este sábado 3 de agosto de 2024 en la provincia de Córdoba viuda de Ricardo Alvareda desaparecido en 1979 y madre de Fernando Alvareda militante de la agrupación de hijos luego de ser amenazada durante meses con la indiferencia de un gobierno de gorilas inútiles de Martín y Ariola Juan Esquiaret y mi juez una manga de gusanos pusilánime que no merece el respeto de nadie escoltemos para volver a Perón a ver si podemos sacar el audio de Monseñor García Cuerba por favor si pero bueno al baile no llamaron y lo otro que pensaba y ya para ir terminando que hoy que celebramos la vida del general Perón creo que está bueno volver a beber de la propia fuente alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo alguna vez cuando éramos chicos dijimos yo quiero militar y está bueno volver siempre a la primera fuente al primer amor acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica me parece que lo que no podemos perder tampoco y estas fechas son buena ocasión es volver al primer amor como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado hay días que decís ¿qué hago al lado de esta? pero seguro que hay otros días que te acordás de esa vez en que se eligieron y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor recobras fuerzas y seguís adelante yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor de esa primera vez algunos habrá sido con la democracia otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes no importa no competimos por épocas viste el que conoció Perón el que no lo conoció el mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó así que no vamos a entrar en discusiones de épocas pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista yo me juego en esta idea yo quiero un país distinto yo quiero un mundo distinto yo quiero ser testigo de buenas noticias yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza yo quiero estar metido en medio de la gente estoy seguro que todos porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social todos alguna vez vivieron eso hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria de aquel primer momento termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social porque la lucha producto del odio destruye valores y energías solamente solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país repito con algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases combatimos toda clase de lucha porque la lucha es producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país políticos dirigentes políticos sociales testigos de esperanza testigos de buenas noticias que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto y bueno mientras el país es atacado por toda clase de criminales que matan nuestra población se hacen los distraídos escuchando los pareceres de personas con evidente insanía mental es urgente retomar como decía recién compañero monseñor Jorge Ignacio García Cuerva retomar el legado y el mandato de Juan Domingo Perón yo a veces suelo repetir el mensaje de García Cuerva porque considero que siendo el justicialismo esencialmente humanista popular y cristiano ver que mantener la sociología ahí decimos siempre con Ariel Ampier que si no entendemos la geopolítica desde la evidente lucha interreligiosa que hay entre las religiones monoteístas incluso tratando de atacar a otro tipo de religiones donde se da cita la filosofía que se enamora de la sabiduría ¿no? Sofía que asumente sabiduría el nombre de Sofía entonces tanto la teología de la teología que se enamora o sea la sabiduría sobre Dios ¿no? la teología como la teología el estudio ¿no? las religiones y la filosofía que se la sabiduría sobre el amor del pensamiento filosófico ¿no? y no entendemos que en la geopolítica se analiza la lucha interreligiosa escrita hoy en el mundo no entendemos nada este anglosionismo no tiene como enemigo al mundo musulmán sino al mundo católico cristiano por eso la guerra contra Rusia es a muerte ¿sí? ¿por qué? porque los rusos son los que mantienen todavía sin demasiada contaminación este este catolicismo ortodoxo cristiano que tienen ¿no? después un montón de cosas que no viene al caso hoy tocar pero la vuelta de esta del Vaticano por Estados Unidos los problemas que hubo y compañía demuestran de que como la palabra lo dice la ortodoxia catónica rusa es mucho más consistente que la del catolicismo occidental ¿no? del catolicismo oriental así que es todo un tema ahora hacemos una pequeña pausa después nos despedimos escuchando un tango a Perón ¿puede ser? gracias Tango a Perón Tango a Perón hecho ahora cuando el recuerdo revive crezco como agua de alejime que la villa verde y cedero Tango a Perón Tango a Perón que de taura tu Buenos Aires te canta con un llanto en la garganta tu pueblo dice Perón mi general si supiera que aquí te están esperando que aquí te están evocando por todo lo que vos eras porque sos una lumbrera de la nacionalidad Tango a Perón Tango a Perón pa' gritarlo y lo escuche todo el mundo con sentimientos profundos tu nombre con emoción Tango a Perón Tango a Perón pa' decirlo con amargo sentimiento tu ausencia es como un lamento que la va a oje del corazón si el santo Dios te ilumina y recoge nuestros rezos emprenderás el regreso y será gracia divina y otra vez en la Argentina reina en la felicidad justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón bueno nuevamente estamos en nuestro tercer bloque voy a hacer un breve comentario más breve porque nos queda un minutito nada más seis minutos programa cinco horas en la crisis de anglosionismo de Estados Unidos y la guerra mundial estamos prácticamente ayer circuló el gobierno ruso mandó comunicados a todos los teléfonos celulares del país son una banda de gente 170 millones alertando sobre una posible guerra declarada contra Ucrania y contra Europa Central Europa Occidental Occidente así que este este desorden mundial está caracterizado por elementos que son concretos el fin del mundo basado en reglas el fin del mundo Estados Unidos humillado en Afganistán tuvieron que salir 147 mil soldados poco más corriendo en calzoncillos ¿no? la denoralización desoralización cuando este boludo prometió dolarizar la economía argentina fíjense la locura la denoralización sea la llegada del BRICS sea este sistema multilateral incluso de aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita ¿no? bajando del del océano de ahí las costas de Yemen con el segundo este portaaviones más importante de Estados Unidos que poderosos que los opos portaaviones no sé mira estos en enojotas y pantaloncitos cortos mira se planta se planta cara a Estados Unidos en Unión en Gran Bretaña ¿no? Sudáfrica lleva a Israel ante el SIC el Consejo Internacional de Justicia ¿no es cierto? y lo llevaron a Israel para que sea juzgado Sudáfrica colonia británica los socios de Estados Unidos no imponen sanciones a Rusia no imponen sanciones a Rusia Turquía Brasil India Francia es expulsada de África también colonia tuvieron que abandonar todos también corriendo chacleta Rusia se opone a Estados Unidos en Siria directamente Rusia resiste más de lo esperado ya no tienen forma de poder ganar la guerra Rusia así que tiene que entregar Alemania en recesión económica y financiera y Trump pareciera que marcha hacia la Casa Blanca excepto de que en un segundo atentado no tenga posibilidades de llegar en un segundo atentado no tenga posibilidades de llegar el anglosionismo ha invadido el poder mundial de Estados Unidos y demuestra el máximo control que posee este gobierno siete ministros secretarios de Estado son parte de este gobierno desde el jefe de gabinete ministros de relaciones exteriores el ministro de seguridad el ministro de defensa el manejo de la CIA la inteligencia el manejo del pentágono el ministro de economía la secretaria el tesoro todo es todo es anglosionismo puro hasta su vicepresidenta la que tiene candidata ahora a presidenta Kamala Harris que no es afrodescendiente es una hija de un señor de Jamaica y una señora de la India buena gente obviamente está casado con Douglas Craig Enford Enford Douglas Craig Enford que es el abogado del AIPAC y que es el AIPAC es el que estableció el Estado Occidente Global con centros de Estados Unidos creando en 1964 con un poderoso gobierno anglosionista en control de Estados Unidos y la OTAN el AIPAC es el comité de asuntos públicos ¿sí? bueno es el comité de asuntos públicos de los Estados Unidos voy a darles el dato concreto es el comité de asuntos públicos de Estados Unidos Israel AIPAC por sus siglas en inglés y es el lobby más poderoso que actúa en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca el AIPAC está considerado uno de los grupos de presión del lobby más poderoso en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca que cuenta con 670.000 miembros activos es parte de los tres lobbies más poderosos de Estados Unidos junto a la industria de la guerra y la industria farmacéutica el AIPAC ha logrado el nombramiento de la mayor parte de las áreas su secretaría de gobierno de Estados Unidos con sionistas en el gabinete de Biden o sea con esto que les quiero decir que los tipos gobiernan a distrito y siniestra lo que quieren tienen desde Anthony Blinck secretario de Estado Janet Yellen secretario del Tesoro Mary Garland secretario del Departamento de Justicia Alejandro Mayorkas secretario de Seguridad Nacional Abri Geines director de Inteligencia Nacional de la CIA Ronald Klein jefe de gabinete de la Casa Blanca Wendy Sherman subsecretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores David Cohen director adjunto de la CIA Victoria Nudelman es una de las principales conductoras del conflicto económico global del centro de Europa Europa Central Occidente Global agrupacionista como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Internacionales de los Estados Unidos Victoria Nudelman tuvo un fuerte protagonismo en la llamada revolución del Euromaidan o Maidan en 1914 que resultó el derrocamiento de Víctor Yanukovic que era el presidente electo democráticamente para instalar a este blodomil y alesqui en fin esta es la situación internacional que tenemos que nos toca también a nosotros así que compañeros me despido me despido hasta el próximo martes nuevamente en el justicialismo periodista este viernes en un número de Perón de 13 a 14 como siempre un gran abrazo viva la patria viva Perón en este proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchísimas gracias disculpen las las interferencias que tuvimos técnicas pero voy a transmitir de casa con violencia cuadro de la gina así que muchas gracias y hasta el próximo programa hasta el breve justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón